Buenas tardes, señores y señores, hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente en la casa del Señor y venimos a alabarle y a bendecir su nombre. En este momento le voy a leer el Salmón 91, del 1 al 7, que dice El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra de la Unipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y alarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en oscuridad, ni mortandad que en medio día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará. Él siempre nos está cubriendo con sus alas, aunque nosotros no lo veamos, pero está invisible, está ahí, está ahí. Y lo sabemos. Él nos dice que confiemos en Él. Le damos la gracia, Señor, porque verdaderamente Tú estás con nosotros, Santo Dios. Oh, Señor, te damos, Señor, majestad y gloria, Padre. Tenemos la dicha de poder venir, Señor, sin que seamos perseguidos, Padre Santo, cuando hay otros países, Señor, que no pueden hacerlo, Señor. Hay países que tienen que esconderse para poder alabar a Tu nombre y Tú nos cubres a nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te pedimos, Señor, que en la noche de hoy Tú dejes que, si lo es, Señor, mantenga una alabanza, Señor, dirigiéndonos en ella para que llegue con olor fragante a Ti, Santo Dios. Y que la persona que vaya a traer el mensaje, Señor, que llegue a los corazones, que se penetre y que puedan hacer lo que la Palabra diga en ellos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. La Ponte de Cristo sea el que ha dado en nuestros corazones. ¿Tenemos el corazón dispuesto, preparado para alabar y para bendecir a nuestro Dios? Amén. Si es así, pues, ponte de pie. Vamos a comenzar. Y yo quiero leer el Salmo 145. 5 al 11 dice el cine. Hablarán del esplendor, de la gloria de Tu majestad, y yo relataré Tus maravillas. El poder de Tus hechos estupendos se referirá a los hombres, y yo publicaré Tu grandeza. Proclamarán el recuerdo de Tu inmensa bondad, y cantarán Tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. Bueno, Jehová para con todos y la ternura de Su amor sobre todas Sus obras. Te alabemos, Jehová, todas Tus obras, y Tus santos te bendigan. Las glorias de Tu reino divulguen y hablen de Tu poder. Aleluya. Te adoramos, Rey, en esta noche cantamos a Tu gloria. En el cuarto estación aquel que unirte, en el cuarto estación aquel que unirte. En el cuarto estación que unirte a tus muertos, entrega a tu ansiedad, a aquel que te ama, entrega al corazón aquel que unirte. Entrega al corazón aquel que unirte. Camina por aquel que te acompaña, si no te dejo de la tormenta Porque te hace vivir en cualquier montaña Él abre el camino para donde esperan, su pie se engordará Porque él te sostiene, divide las aguas De cara a victoria, porque los que esperan morar en su casa Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina En tu adoración aquel que reina, en tu adoración aquel que vive Descansa los brazos de aquel que cuida, entrega conciedad a aquel que te ama Porque te hace vivir en cualquier montaña Él abre el camino para donde esperan, su pie se engordará Porque él te sostiene, divide las aguas De cara a victoria, sobre los que esperan morar en su casa Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina Alaba al que vive, se adora al que reina El Señor siempre se recuerda que somos humanos Que muchas veces, aunque queremos hacer el bien, erramos Nos distanciamos de lo que es bueno Y hacemos lo que no es bueno Muchas veces sucede eso Y hay muchas veces que tenemos falsas salidas Eso está de moda ahora Y esas falsas salidas nos llevan a que nuestros sueños se hacen trizas Porque sencillamente nos seguimos lo que Dios dice para nuestras vidas Nos hacemos la voluntad de Dios Y después nos echamos el quebrante, la tristeza Pero sabes que Dios se acuerda de que somos polvo Él se acuerda Y siempre está dispuesto a levantarnos Siempre está dispuesto a perdonarnos Siempre está dispuesto a A consolarnos Y a levantarnos para que hacemos el vuelo de nuevo Juntamente con Él Así es nuestro Dios Así es nuestro Padre Dice la palabra que David era según el corazón de Dios Eso no quiere decir que David nunca pecó Nunca pecó Eso es que David sabía llegar delante de la presencia de Dios En quebranto Confesando su pecado Para que Dios lo restaurara Así que si en esta noche necesitas restauración tu vida Canta con nosotros Y desanuele Y él lo haga Y ya está dispuesto a Dios Y ya está dispuesto a Dios Y ya está dispuesto a Dios Dios es por lo que soy, mi corazón. Por caigo a tus pies, sé que lo amo Dios, nunca me dejará. Enzáucame otra vez, hoy mi Dios, yo elego a ti, Señor. En tus sueños, al ser, que vivo estoy, tócame. Que tu amor no es nunca en mí, que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad, yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré con verlo en ti. Aquí estoy, oh Dios, de un beso lo que soy, mi corazón. Por caigo a tus pies, sé que lo amo Dios, nunca me dejará. Desáucame otra vez. Hoy mi Dios, yo elego a ti, Señor. En tus puestas, sé que vivo estoy, tócame. Que tu amor no es nunca en mí, que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad, yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré completo en ti. Sé que tu amor, Dios, nunca me dejará. En saúlame otra vez. Hoy mi Dios, yo lego a ti, Señor. En tus fuerzas, sé que vivo estoy, tócame. Que tu amor hoy fluya en mí, que tu paz me cubra hasta el fin. En la tempestad, yo venceré y por fe, mi Dios, caminaré. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré completo, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré completo, que un día seré completo en ti. Ese es nuestro lugar, eso es nuestro refugio. Hay nada puede dañarnos. Así se empezó leyendo en este servicio, el Salmo 91. Así se empezó leyendo en mi cruz a ver, que un día seré completo en ti. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré completo en ti. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seré completo en ti. Y al final, al pasar mi cruz a ver, que un día seréacjaσει en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Aunque tú el bravo, y al aire que tenés, estoy en ti. Aunque tú el bravo, y al aire que tenés, estoy en ti. Bajo tus alas, esconde hoy mi alma, y al aire que tenés, estoy en ti. Aquí puede venir toda persona que esté con nosotros, no importa de la congregación, si está visitándonos, pues le invitamos a que participe en nuestra cena en esta noche. Si usted ha reconocido a Jesús como su salvador personal, pues él es quien invita realmente. Méritos, ninguno tenemos, ¿verdad? Todos nos acercamos a la mesa, y lo hacemos con mucho respeto, mucha diferencia. Lo hacemos con agradecimiento, porque es una expresión de la gracia de Dios. Dios es regalo para su pueblo, y eso nosotros lo conmemoramos, y lo hacemos, ¿verdad? Todas las veces que podamos, y es un acto de afirmación de nuestra fe. Nuestro Señor rindió su vida en el Calvario, y esto lo recordamos realmente como un acto de victoria. Gloria al Señor, así es que venga con confianza. Y me gusta la mesa del Señor porque también habla verdad. Si usted va al contexto donde se registra el pasaje que usamos para esto, se dará cuenta que la mesa es una invitación a que todos participemos igualmente. Y nos pone a un mismo nivel, y a mí eso me gusta mucho. Gloria al Señor. Así que con toda verdad, libertad, venga usted, venga a la mesa. Vamos a orar, vamos a dedicar estos elementos en este momento. Padre, te bendecimos y te damos gracias, Señor. Gracias por esta invitación que nos das a tu mesa, Señor. Hoy estamos celebrando esto, pero un día, Señor, se celebrará una grande fiesta, y habrá una invitación para todos los que han creído en ti a través de los tiempos, Señor. Nos sentaremos a tu mesa también, Señor. Gracias por este momento, Señor, tan especial. Rogamos que bendiga, Señor, a estos hermanos que nos van a administrar estos elementos, y a nosotros que como iglesia vamos a participar de los mismos. Señor, bendice a tu pueblo. Ayúdanos cada día, Señor, a poder proclamar con toda libertad, Señor, y regocivo, Señor, el que hayamos recibido esta salvación tan preciosa, que tuvo un alto precio. Gracias te damos. Bendice a los padres, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, la dirección que les den, ustedes sigan, por favor. El grupo que está administrando, pues, no. Interpretan una alabanza mientras vamos tomando estos elementos. El grupo que está administrando, pues, en el nombre de Jesús, Todo por ti, y solo por ti. Y solo por ti. Hazme, como tú quieres, que sea Dios y que sea Dios. Señor, que sea Dios y que sea Dios y que sea Dios, que sea Dios y que sea Dios. chorre. Primero, entreías y que sea Dios y que sea Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed que este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí en memoria de nuestro Señor tomamos el pan y asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí en memoria del Señor tomamos el fruto de la vida que representa su sangre derramada así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais de esta copa la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga y el Espíritu y la Iglesia dicen siempre ven Señor Aleluya le gracias al Señor le gracias a Él Lluya bendito el nombre de Jesús seguimos con nosotros grupo de adoración que interpretan algunas alanzas Gloria a Jesús estamos contentos estamos aquí en la casa de nuestro Señor nuestro Dios amén alabándole bendiciéndole y reconociendo sacrificio maravilloso que hizo a favor de toda la humanidad Señor vino pero también lo estamos enterando porque viene una segunda vez por eso nosotros cantamos con gozo pronto vendrá el Señor amén 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 ¡Vamos! 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 El cielo y la tierra pasará, a tu palabra pasará, El cielo y la tierra pasará, a tu palabra pasará. No, no, no pasará, no, no, no pasará Y el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará No, no, no pasará, no, no, no pasará Y el cielo y la tierra pasará, más tu palabra no pasará El cielo y la tierra pasará. Ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de la tierra Al otro nombre de Jesús Ni en el cielo de la tierra ni debajo de la tierra Al otro nombre de Jesús Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Y en el cielo que mande, mande, debajo de la tierra, a nuestro nombre es como el de Jesús. Y en el cielo que es también mande, debajo de la tierra, a nuestro nombre es como el de Jesús. Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Y en el cielo que mande, debajo de la tierra, a nuestro nombre es como el de Jesús. Y en el cielo que mande, debajo de la tierra, a nuestro nombre es como el de Jesús. Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Por este nombre es sobre todo el mundo, que es el nombre glorioso de la cruz. Y en el cielo que mande, debajo de la cruz. ¡Gracias! Solo hay un fundamento que vos, que vos, en medio de esta generación, que vos, que vos, en medio de esta generación, Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en su sacrificio, creemos en el misión, que le hablan en sus invitados y volverá otra vez en el amor. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Creemos en Jesús, en el Espíritu Santo y nos lo guiará en la luz. Gracias. 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 Gracias.